Sí, efectivamente todos los excombatientes nos vemos involucrados en un día como hoy, un día primero de abril, donde a las 22 horas del 1 de abril de 1982 comenzó el desembarco en nuestras Islas Malvinas, con el son de recuperarla. Por supuesto que es una situación grata por un lado, porque tuvimos la gran posibilidad, con mucho orgullo, de estar ahí, de haber sido elegido o no para poder estar. Muy emotiva la situación por todos nuestros compañeros que quedaron allá en las islas, que no pudieron regresar, nuestro deseo de no al olvido de esa situación. Muchas madres o familias en sí esperaron a sus hijos y no regresaron. Todo el desenlace de lo que es una guerra, de situaciones muy cruentas, de anímicamente uno mentalmente no haber estado preparado para eso, y haber regresado a nuestros hogares con una visión distinta, con una situación mental distinta, con situaciones a formarse tal vez de nuevo, incorporarse en la sociedad, pero ya no es lo mismo. Hasta el día de hoy un excombatiente tiene en su interior el recuerdo de una mala experiencia, a la cual, como somos nosotros los argentinos, un país totalmente pacifista y no guerrero como tal vez sean otros lugares del mundo. En esto, una congoja total, tal vez una muy buena experiencia, pero no estábamos para tal situación. Como veteranos hoy les toca afrontar una situación difícil también en el país, a los cuales se han sumado solidariamente para colaborar en lo que sea en esta situación de pandemia, ¿no? Sí, efectivamente estamos a disposición de aquí en Arroyito de la Intendencia. El señor Intendente ya tiene conocimiento de que nosotros estamos para brindarnos a la sociedad en cualquier rubro, en cualquier necesidad y estar presente. Y sería una guerra más que le prestamos, en este caso, al virus. Un acto muy sencillo, pero tiene que ver con el reconocimiento a Ciudadanos Ilustres, a excombatientes de Malvinas. Lo dije recién, el festejo del 2 de abril es el festejo más importante que tenemos en la ciudad porque tenemos las personas que pueden ser parte de esto y este reconocimiento hacia ellos, hacia la familia, no tiene precio, no se puede medir en lo que significa. Y más allá de la cuarentena, de la situación que estamos viviendo, queríamos compartir el encendido de la llama y la puesta de una palma en reconocimiento, de un minuto de silencio. El padre Gabriel, que justo estábamos en otra reunión, le dije, tenemos esto a las 8, nos acompañó. Y bueno, pedirles disculpas porque esto no ha sido un acto protocolar y que hay mucha gente que a lo mejor quisiera haber estado, pero también el tiempo de este momento nos hace que tengamos que tener los recaudos necesarios de la distancia y de los cuidados y que seguramente los medios van a ser los que lo van a difundir. Y que bueno, que en el día de mañana cada uno pueda reconocer el día de Malvinas poniendo una bandera argentina o cantando el himno a medida que los medios lo vayan haciendo durante el día o levantándole el volumen, más allá de entornarle a la etrofa, del himno va a ser el reconocimiento de los arroyitenses y hacia los excombatientes que tenemos en la ciudad. Y el excombatiente que se pusieron a disposición de usted para lo que sea necesario. Bueno, ese es otro punto que hace la grandeza de estas personas. Es decir, ellos, a pesar de que ha pasado mucho tiempo de Malvinas, hoy ante esta situación salieron a la calle, acompañaron y están dispuestos. Recién les decía, vamos a armar un centro de operativos para emergencias, un algo de voluntariado que es lo que estamos trabajando para prever una situación que esperemos no sea lo que se percibe a nivel provincial o a nivel nacional, que arroyito la podamos pasar levemente y por eso pedirle a cada uno de los habitantes que tengamos los cuidados necesarios. Tenemos una ciudad donde gran parte, el 35, el 40% está trabajando por los comercios, por la alimentación, por el agro, pero que el resto, el que no tenga, cosas para salir, motivos para salir a la calle, que se cuide, porque toda la infraestructura de la salud pública de arroyito, sea pública o privada, está preparada o está a disposición del cuidado de cada uno de los arroyitos en sed. Pero no sabemos ni el tiempo que esto pueda durar, ni cuándo pueda llegar. Por eso, este cuidado que ha mandado el Gobierno Nacional de la Cuarentena lo debemos acatar con mucha responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.